Una vez más Costa Rica está en los ojos del mundo, pero esta vez no por premios de paz, ni por relaciones diplomáticas. El diario La Razón de España tituló en su sección internacional, desarticulan en Costa Rica una red internacional dedicada al tráfico de órganos, mientras que en México el diario El Universal, que denunció el pasado 27 de mayo que en nuestro país estaba desarrollando un negocio con los órganos de miles de ticos de escasos recursos. Hoy tituló Costa Rica desbarata red internacional de tráfico de órganos y además recalca que la banda era financiada desde Israel. La detención de este médico y una oficial de la fuerza pública involucrada supuestamente en el tráfico de órganos puso en apuros a un país sin precedente en el tema y que ahora teme por el prestigio de su sistema de salud ante los ojos de más de 48 mil pacientes extranjeros que viajan a Costa Rica cada año para practicarse diversos procedimientos médicos. El gremio médico nacional ha sido muy distinguido a nivel internacional por su calidad profesional y esta situación está dañando directamente el prestigio de los médicos, dañando directamente lo que es la oferta de servicios de salud a nivel privado en Costa Rica. Si esto se prostituye o se vuelve o se corrompe, eso no está bien, eso es inmoral y eso tenemos que castigarlo. Yo creo que la imagen del país no se va a ver afectada en su totalidad. Costa Rica tiene en asunto de turismo médico, una gran cantidad de profesionales de altísimo nivel formado en Europa y Estados Unidos, tiene un nivel de cirugías y tratamientos médicos de primer mundo, pero sí hay que trabajar en legislación. El médico detenido de apellido Mora alquilaba quirófanos en la clínica bíblica y en el hospital La Católica, donde junto con su equipo humano realizaba cirugías y extraía los órganos que por lo general eran riñones. Pese a esto, en la clínica bíblica aseguran que ellos no tienen control sobre los procedimientos que realizan los cirujanos que reservan sus instalaciones. Si usted es una neurocirujana, una doctora neurocirujana y viene a operar un paciente, yo no puedo o no tengo elementos para decirle a usted que no, a no ser que usted esté suspendida por el colegio de médicos o que tenga alguna situación anómala con la ley. ¿Y en el caso del doctor Mora Palma se hizo, él cumplía con todos los requisitos para hacer las cirugías? No solo eso, sino que debidamente, como es norma a nivel nacional, fueron estos procedimientos debidamente informados al Ministerio de Salud en su oportunidad, como dice la ley. Yo no creo en la inocencia absoluta de que los entes privados no puedan regularlo. Se supone que ellos si me arriendan a mí un quirófano, yo debería indicar qué voy a hacer. Y si después de esa cirugía voy a seguir utilizando las instalaciones, cuartos de pacientes, de repente la unidad de cuidados intensivos, deberían de estar informados a nivel administrativo de qué fue lo que realmente sucedió. Según las autoridades judiciales, esta investigación será histórica, pues en el país nunca se ha detenido a una persona por este delito, el cual se considera grave. Sin embargo, su pena máxima es de 10 años de cárcel, según la ley que autoriza trasplantes de órgano y materiales anatómicos humanos. Bueno, la jurisprudencia es casi ausente a nivel continental, ¿verdad? Es un delito dificilísimo de probar y por eso es que cuesta tanto hacer casos. Para nosotros es un éxito rotundo esto que estamos haciendo. Yo debo felicitar a los fiscales de crimen organizados nuestros, a la policía, a la OIJ, porque han hecho un trabajo excelente y está muy claro, está muy claro. Ahora vendrá la necesidad de seguir investigando en relación a esto para sacar al país de este tipo de vulnerabilidades, porque estas vulnerabilidades lo que hacen es afectarnos en cualquier momento. Imagínense que detrás del tráfico de órganos, detrás del tráfico de armas, detrás del tráfico de minerales pesados, detrás de la trata de personas, sobre todo con fines sexuales, está la mafia rusa, está la mafia italiana y esas son organizaciones que si nosotros les abrimos terreno, se nos meten igual que tenemos los cárteles mexicanos acá. En el año 94 se promulgó la ley 7409, que es la ley que regula no solo lo que estamos viendo, que presuntamente hay delitos aquí de por medio, sino todo lo que tiene que ver con una comisión para la donación de órganos, en qué condiciones se puede dar, bajo qué circunstancias, si hay una persona que está dispuesta a donar, entonces cómo se presume el consentimiento. La detención de estas dos personas sospechosas de integrar la banda dedicada al tráfico ilegal de órganos, despertó también en los diputados la necesidad de discutir con urgencia el proyecto de ley que regularía la donación y el trasplante de órganos, así como de tejidos en Costa Rica, con el fin de evitar que agrupaciones como esta permitan que prive el dinero antes de la necesidad reflejada en la lista de espera de miles de pacientes que aguardan por años una nueva luz que les dé la esperanza de seguir viviendo.